Música 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 Y así decías ser feliz conmigo, que todo fuiste. No entiendo cómo no vi que tú pudieras jugar con mi manera de amar. Y que tus besos de miel estaban lleno de hielo. Y que pudieras sentir de esa manera tan cruel. Y que estuparas mi amor como si fuera un papel. Al que has copado le he costado para irme a ser feliz. Y que se quita tú, amada mía, se lo lujo, amada mía. Sí, amada mía, tú solamente te has burlado de la boca y yo te le mando a ser, amada mía. Solo tú, amada mía, sí, amada mía. Y te leías y te guías y decías ser feliz conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por suscribirte. ¡Gracias poradá! Gracias a todos por μας.